y y hola que tal bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy saos y bueno en este vídeo les traigo preparado algo épico ya saben una batalla entre tickets contra gruech o desgraciados tickets contra desgraciados ustedes conocen a los tickets con esos tipos son como unas cucarachitas que corren mucho madres se acaba de meter una cucaracha a mi cuarto que tiene en la espalda este tanquecito de emulsión y explota en momento de estar cerca del enemigo o del rival y los webs son los desgraciados todos los conocen son como los vatos de nemesis los que salen en la película de resident evil parecidos pero chiquititos vamos a enfrentarlos y vamos a ver quién gana en esta batalla antes de empezar la batalla les voy a decir muchos saludos a yoru a mario vlz gracias por estar aquí en el canal saludos a daniel a shadow saludos a david gasca saludos a brodo morales a médico jodiendo en todos lados el commander gracias a los saludos a marisol santos jorge alberto 2901 a usher krauser muchas gracias por estar en este canal vamos a proceder a dar la batalla la batalla compartan recuerden una batalla No, 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 no. No, 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 no. No, no, no esperaba este resucado. Yo pensé que iban a tener posibilidad los ticos, pero ya me di cuenta que no. Al parecer son más poderosos los desgraciados. Pero ya saben cómo me gusta. Bueno, vamos a poner a un boomer, pero no cualquier boomer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a traer el gordo pa'ca! ¡Venga, este pa'ca! ¡Venga, este pa'ca! ¡Venga, perito, perito! ¡Contra los últimos! ¡Sobre! ¡Hala, bestia! ¡Qué masazo! ¡Todos aquí! ¡Hala, bestia! ¡No puede ser, banda! ¡Está bien poderoso! ¡No les pega, eh! ¡No les puede pegar! ¡Ya lo están pegando! ¡Ay! ¡Me disparo! ¡Ay, a ver, usted ya lo mandó! ¡Muere, este pa'ca! ¡Oh, madre, banda! ¡No! ¡Bueno, banda! ¡Esta ha sido la batalla Entre tickers Contra Pues ya lo vieron ustedes Contra los desgraciados Y como los desgraciados ganaron Les pusimos ahí a un mauler Que está bien sonriendo ¡Estoy feliz! Creo que ganó ¡Fansón feo! Les agradezco mucho Estar en este video Les recuerdo Suscríbete al canal Activa las Las notificaciones Y pues Nos vemos en otro video Saludos a Alex Torres A Víctor Jiménez Rap Inquisidor Y saludos a Axel Nos vemos en otro Hasta la próxima Bye, banda ¡Gracias!